Hey, 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 hey Linda coseñita escúchame, la cumbia que traigo para ti Linda coseñita escúchame, la cumbia que traigo para ti Para que esta noche en la cumbiamba, en la rueda baile sin parar Para que esta noche en la cumbiamba, en la rueda baile sin parar En el festival de Guarare, bailarás la cumbia sin parar Baila, baila hasta el amanecer En el festival de Guarare, en el festival de Guarare Bailarás la cumbia sin parar Baila, baila hasta el amanecer En el festival de Guarare Oye amigues, pero que sabor, eh, que sabor Linda coseñita escúchame, la cumbia que traigo para ti Linda coseñita escúchame, la cumbia que traigo para ti Para que esta noche en la cumbiamba, en la rueda baile sin parar Para que esta noche en la cumbiamba, en la rueda baile sin parar En el festival de Guarare, bailarás la cumbia sin parar Baila, baila hasta el amanecer En el festival de Guarare, en el festival de Guarare Bailarás la cumbia sin parar Baila, baila hasta el amanecer En el festival de Guarare